Bueno, pues lo primero, agradecer a Compromiso Estudios 21 el permitirnos participar en un programa como este. Es nuestro tercer año, el segundo año con un grupo de mentís, el año pasado con cuatro, este año con siete. Y la idea de un tier con esto es, sobre todo, identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas que tienen las generaciones que ahora terminan las carreras. La poca experiencia que llevo profesional, pues hace no tanto que estaba al otro lado y la verdad que yo lo que pensé desde el primer momento es que a mí me hubiese encantado recibir un mentoring así en mi etapa, vamos, mientras que estaba estudiando la carrera. Y creo que mucha gente, si tuviera más información derivada, por ejemplo, de programas como este, la percepción cambiaría muchísimo y también el interés por determinadas áreas. Con lo cual creo que esto debería fomentarse muchísimo, este tipo de iniciativas. Ellos nos dan muchísima información a nosotros y a nosotros eso nos sirve para nuestras políticas de recursos humanos, para poder atraer el talento, para poder retenerlo dentro de nuestra compañía y para hacer planes adecuados a lo que ahora mismo se está demandando. Y con este programa yo creo que la gente se ha quedado con una muy buena idea de qué hacemos en nuestro departamento, que es uno de los grandes olvidados. Entonces, escuchar a una persona un poco más senior, un poco más, con más antigüedad en su carrera profesional, te da la tranquilidad de que, bueno, esto tiene un futuro largo, ¿no? Y yo creo que el mezclar ese enfoque un poco más teórico, técnico y ese enfoque más de soft skills, de habilidades, pues yo creo que hace este programa, pues es un programa que recomendaría a todo el mundo y desde luego que estoy encantado de poder haber hecho. Y yo creo que lo que más me ha gustado del programa es un poco descubrir todas las opciones que hay. Porque la carrera así como teórica está muy bien, pero tú te ves en el último año y dices, vale, ¿y qué hago ahora? Creo que ha sido una oportunidad increíble. No tienes solo la experiencia con tu tutor directamente, sino que conoces a muchas personas, te abren muchas puertas. A mí este programa me ha ayudado un montón. Ha sido una relación buenísima. Al final, pues hemos venido aquí, nos han atendido siempre que hemos querido y nos han ayudado un montón. Tienen la inocencia, lógicamente, de los estudiantes que acaban de terminar, pero al mismo tiempo tienen la frescura de las expectativas que quieren cubrir, ¿no? Y para nosotros es muy relevante. Y para tomar decisiones sobre las incorporaciones a futuro, a mí me ayuda muchísimo. Tener un mentor del sector que en Compromiso Asturias se busca mucho que sea alguien con quien tengas cierta afinidad, es súper importante porque esa persona va a poder abrirte un poco un mundo de toda la información relativa al desarrollo de tu carrera profesional. Entonces, a mí me parece súper importante. Pues sí, tuve la suerte de que me tocara un tier como empresa en el programa y la verdad es que estoy muy contenta. Y gracias a eso descubrí que he tenido otra vocación y he tenido la enorme suerte de poder empezar a trabajar aquí en Circus. Y la verdad es que estoy muy contenta y es una experiencia muy enriquecedora. Así que animo a todo el mundo a que venga, sí.